Ensalada rellena. Pon en un bol el eneldo picado, la sal y el azúcar. Añade un toque de pimienta, un poco de ralladura de naranja y de limón y mezcla bien. Cubre el lomo de salmón con esta mezcla y deja que se marine durante dos horas como mínimo. Lávalo, sécalo con papel de cocina y retírale la piel. Córtalo en filetes gruesos. Rellena los cogollos con el salmón, el queso de cabra y alguna alcaparra. Envuélvelos con plástico de cocina y deja que reposen en el frigorífico. Para la vinagreta, corta el dulce de manzana en trocitos pequeños y ponlos en un bol. Añade aceite de oliva, unas gotitas de limón, vinagre de jerez y unas escamas de sal ahumada. Tuesta los piñones en una sartén sin aceite y agrégalos a la vinagreta. Añade cebollino finamente picado y algunas alcaparras. Mezcla bien. Corta los cogollos por la mitad y retira el plástico. Alínea con la vinagreta, decora con cebollino y con perejil. Espolvorea por encima unas escamas de sal ahumada y a disfrutar. Vas comiendo el crocante del cogollo que sabe un montón a lechuga con el queso y tienes también el dulce de manzana, los piñones y por supuesto el salmón, el ácido de la vinagreta, el frescor del cebollín. Es una ensalada realmente increíble y lo más importante, queridos compañeros, compañeras, que puedes tener los cogollitos hechos de antemano. Tienes la vinagreta preparada y que vengan los que sean, porque con un cogollito por persona esto está perfectamente bien. Un abrazo muy fuerte a todos y hasta mañana.